Venimos a hacer, digamos, la inauguración formal de lo que es la Expo Tecnópolis en materia de defensa. Y aprovechamos, por cierto, para utilizar una capacidad que pusimos a disposición de todo el público, es decir, acá tres veces por semana podían comunicarse con nuestras misiones de paz, tanto en Chipre como en Haití, y eso era aprovechado por la gente que visitaba Tecnópolis, como también por los familiares de todo el personal que se encuentra en esos destinos, que vinieron a entablar comunicaciones ya en vivo y en directo, no la telefónica usual de todas las semanas. Y aprovechamos, por cierto, para agradecerle a todo lo que es la Unidad Bicentenario, la oportunidad que nos dieron de poner en valor todas las capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas desde el punto de vista científico y tecnológico, las que tuvieron históricamente y las que estamos desarrollando. Está desde la maqueta del radar primario que se está ejecutando hasta, por ejemplo, las versiones del PULKI 1 y 2. Y a lo largo de ese desarrollo tecnológico podemos también ir advirtiendo cómo han sido las políticas que se han desarrollado en cada uno de los tiempos. Y así vemos que en la década del 50 toda la industria para la defensa tuvo un gran apogeo. A partir del 55 se discontinuó, por ejemplo, proyectos tan interesantes como el del PULKI 1 y 2, que nos ponían a la altura de ser el tercer país del mundo que había desarrollado un avión a reacción. Y perdimos esa posibilidad de estar a la altura de los primeros países del mundo porque en el 55 no sólo fue una cuestión de diferencias, de naturalezas, de opinión o de metodología, fue una cuestión política y así sucedió en distintas etapas históricas de nuestra Argentina. El desmantelamiento de la industria nacional de los 90 y a partir del 2003 la recuperación de nuestras capacidades industriales. Con la estatización nuevamente de la fábrica argentina de aviones en Córdoba, con la recuperación del Complejo Industrial Naval Argentino, el SINAR que recuperó Tandanor y recuperó también el astillero almirante Storni. Y finalmente también con la recuperación de fabricaciones militares, en donde podemos ver que las primeras lanzacoheteras móviles que están expuestas acá se fabricaron con fabricaciones militares y CITEDEF. Esta es la puesta en valor de la ciencia y la tecnología para la defensa que es el mensaje que quiere dar Tecnópolis a partir del Bicentenario.